Gloria a Dios, que bueno, estamos conectados hoy pronto, no hubo mucha interrupción, vamos a pedirle a nuestro Padre de misericordia que empecemos a conectarnos todos, Gloria a Dios, Gloria a Dios, si estamos en vivo ya, Aleluya, que lindo hermano que se dio la oportunidad de estar una vez más para escuchar la palabra, y darnos la oportunidad a nosotros de poder entrar a su hogar, que lindo saber que hay un pueblo que busca de Dios, que anhela de Dios, que clama a Dios y él va a responder, amados de Dios, gracias, gracias una vez más por estar conectados y a la verdad todos necesitamos de la palabra de Dios, hermanito Sean, Dios le bendiga, Dios le guarde, a ver cuantos se van a empezar a conectar ya, acaba de terminar mi hermanita Sarita, muchas gracias amada, muchas gracias por la palabra, estas abejitas que andaban volando, verdad, andan haciendo el panal de miel, y la palabra es más dulce que la miel, amén, Gloria a Dios hermano, y también la palabra dice que las abejitas es el ejército de Dios, una vez en las guerras que hubo, el señor envió sus avispas, las abejas, para que picaran, amén, aleluya, mi hermana Holguita, Dios le bendiga, buenas noches, y por favor, como siempre, escriba su petición, escriba su necesidad, la que queremos estar orando, vamos a estar orando por Honduras, por Nicaragua, por Guatemala, les hace ver a dos huracanes, menos de, decía mi hermano, menos de dos semanas, menos de una semana, dos huracanes, y hay bastante, bastante necesidad en, en estas tierras, verdad, y amén, mi hermanita Aurelia, le bendiga, mi hermanito, aleluya, mi hermanito Francisco, Gloria a Dios, porque se está conectando, hermano, y estuvimos, eh, ya dos reuniones con pastor, con, viendo cómo vamos a hacer esto de, que, que, las nuevas regulaciones que hay para la iglesia, el día viernes, eh, pastor va a estar, eh, explicando detenidamente, cómo vamos a correr la iglesia, ya no vamos a, a estar, eh, ya llegamos a un acuerdo, los sábados no los vamos a, a poder usar, porque, eh, no todos los hermanos están disponibles, pero, llegamos a un acuerdo muy, muy, muy lindo, acabamos de terminar, estamos, eh, el día lunes, y el día de hoy, eh, conectados con los hermanos, para llegar a una solución, y hermanos, tenemos que, eh, todo, verdad, todo obra para bien, para aquellos que amamos a Dios, esa es la verdad, todo obra para bien, o sea, hermanos, estemos pidiendo, estemos orando, estemos clamando, hermanos, porque, eh, la misericordia de Dios siempre está con nosotros, siempre, él nos guarda, hemos tenido, gracias a Dios, unos servicios tremendos, hermosos, en la iglesia, y no queremos que, que usted se siga perdiendo esos cultos, verdad, y los que se siguen conectando, también, amado, eh, eh, siempre hágalo, por favor, porque la palabra, la palabra, es la que necesitamos, es nuestro pan, es nuestro alimento, es, y la palabra tiene que ser día a día, no, es la palabra que nos, nos llene, mi hermanito Ed, Curier, Dios le bendiga, hermanito Ed, Dios le bendiga, ciervo, hermanita Braulia, qué lindo saber que están conectándose, gracias, mi hermanita, por sus bendiciones, mi hermanita Braulia, Dios le bendiga a todos, hermanos, es, esas bendiciones, esas oraciones, somos, son, son la, es la que nosotros necesitamos, amén, hermano lindo, hermana linda, esta noche, vamos a orar, vamos a orar, y después del servicio, después del mensaje que estamos, eh, llevando a cabo, vamos a orar por todas sus necesidades, tenemos bastantes necesidades, que orar una por una, cada una de ellas, y, y queremos que esta noche el Señor se glorifique aún más, amén, día a día, son nuevas tus misericordias, oh Dios, así que, por favor, donde esté usted, usted esté, si quiere postrarse, si quiere, eh, inclinar su rostro, levantarse, levantar sus manos, y pedir que la gracia de misericordia de Dios descienda esta noche, amén, padre mío, delante de tu presencia estamos, oh Dios, creyendo padre celestial, que tú nos vas a visitar esta noche, que tú abrirás ventanas en los cielos, señor, los cielos estarán abiertos, padre, porque esta noche clamaremos tu nombre, clamaremos, señor, tu ayuda, tu socorro, padre mío, porque de donde viene nuestro socorro es de ti, padre amado, viene desde los cielos, padre amado, con una palabra que tú pronuncies desde los cielos se hará tu voluntad aquí en la tierra, porque tú eres el dueño y señor de esta tierra, padre amado, tú nos formaste a nosotros como hijos, y sabemos, padre santo, que tenemos necesidades, porque tu palabra nos dice, tú no lo dejaste dicho, en el mundo tendréis aflicciones, pero no haya temor en ti, porque tú ya has vencido ya, señor, en el nombre de Jesús te pedimos, y esta palabra que vamos a llevar esta noche, señor, a tu pueblo, quede grabada en su mente y escrita en su corazón, señor, que te amos receptores de tu palabra, señor, que nosotros asimilemos tu palabra, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pido por favor, amado Dios, que todos los hermanos que se conecten esta noche, señor, que van a poner su necesidad, tú desde ya, papito amado, tu ojo y tu oído, te presto hacia esas necesidades que estaremos clamando después de este servicio, señor, de este mensaje que llega a tu pueblo, señor, pedimos que este mensaje, padre mío, llegue a las naciones, señor, llegue a los hospitales, a las cárceles, señor, al necesitado, padre bendito, en el nombre de Jesús, padre amado, que esta palabra fluya como la miel, que fluya como la leche, que fluya como el agua, padre santo, mi Dios, en el nombre de Jesús, que esta palabra, señor, que tú has puesto en mi mente, señor, en mi corazón, padre amado, sea una palabra bendita, señor Jesús, que va a llegar a la necesidad de tu pueblo, que va a aclarar pensamientos, que va a aclarar, señor, dudas que tenemos, padre amado, porque tu palabra es linda y es eficaz, más cortante que un espada de dos filos, señor. Gracias, amado Dios, porque nos da la oportunidad de hablar de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Y le invito a que vaya a traer su Biblia. Vamos a estar escudriñando la escritura. La enseñanza que traemos hoy, esta noche, nos vamos a basar en dos libros. Y el tema que yo le he puesto a esta noche es, tu testimonio confirma tu madurez espiritual. Tu testimonio, mi testimonio, confirma la madurez espiritual. Amén. Así que vamos a empezar, hermanos amados. Tenemos más información, ¿verdad? Éramos dando al terminar el mensaje. Así que se tiene que quedar esperando, porque sí, hermano, hermano pastor va a dar el anuncio el día viernes, cómo vamos a estar corriendo a la iglesia, cómo vamos a estar sirviendo en la iglesia, cómo vamos a estar recibiendo en la iglesia. Amén. Hermanos, debemos dar gracias a Dios que todavía las iglesias están abiertas, hermanos. Porque supuestamente lo que se escucha en la radio, bueno, se escucha en el, en la, se ve en la televisión, es que las, muchos lugares van a estar cerrados. Pero nosotros sigamos orando porque hemos seguido el protocolo, la, cuando empezamos ya, no, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer el otro? Pero lo que sí le encargo, hermano, hermano, hermanita linda, es que cuando estemos en la iglesia, tengamos nuestra máscara, el tapabocas, puesto sabiamente como va. No nos tapemos nomás la nariz, la boca y la nariz es tapada. La máscara está diseñada para tapar nariz y boca. La pandemia está aumentando. Pero estemos pidiendo, amados, que a la iglesia, que a la casa de Dios, que nosotros podamos ir con libertad. Nosotros limpiamos, hermanos, el trabajo, los maestros, hacen lo mismo. Todo el trabajo que se hace, hermanos, para que el pueblo de Dios pueda llegar con libertad a adorar al padre. Pero cuando estamos alabando, no se quite la máscara, por favor. Se lo pedimos, por favor, amado, amada. No se baje la máscara porque usted quiere gritar y exaltar al señor. Créame, hermano, a mí que me encanta gritar, ahí lo hago debajo de la máscara y sabiendo que hay muchas veces se le corta el aire a uno. Pero, hermanos, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu alabanza. Amén. En el nombre de Jesús. Pues, hermanos, sí, estemos en la reunión con Pasto ya dos días y gracias a Dios llegamos a una a una solución. Y el día viernes, para que te conectes, conéctate el viernes, por favor. Va a haber la información de parte de nuestro hermano Pastor. Y el día sábado, nuestro hermano Víctor Cruz va a estar mandando también un mensaje, porque él es el que está encargado de cómo vamos también a cómo va a estar la iglesia. No les quiero dar más información, pero Pastor, el día viernes y mañana también, sintonícese. Mi hermano, qué lindo tener palabras todos los días. No sé si usted no se goza, pero hermano, no que, hermano, júntate con un espiritual y vas a terminar espiritual. Amén. Júntate con un carnal y vas a terminar carnal. Por eso te invitamos. Esta hora, hermano, posiblemente estás cenando, estás sentado, ya estás en tu camita también descansando, pero no mires novelas. Mira mejor el mensaje, porque el mensaje trae palabras de vida eterna. Y la novela nomás se trae confusión, porque sabemos que cuando se le pone más interés a la novela, ya estás pensando que si tu vida va a ser así. Eso es ticticio, hermano. Nada de eso es real. Todo fue inventado, escrito por una persona que se mantiene viendo cómo inventarse ser novela. Amén. Bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es tu testimonio confirma tu madurez espiritual. Amén. Amén. Así que, hermanos, vamos a estar orando. Nuestras demás hermanitas nos han llamado, nos han mandado mensajes. Y no más voy a pronunciar los nombres de los que tengo escritos aquí conmigo. Pero sabemos que lo que usted está poniendo, lo vamos a orar por cada uno de ellos. Pero estas personas, estos que nos han llamado, queremos incluirlos en nuestras oraciones. Amén. Mi hermanita Lupita Calderón nos llamó pidiendo oración por su hija. Gracias a Dios, los hermanos Calderón ya salieron de esto. Gracias a Dios, hermanos. Ellos ya no tienen el COVID-19. Y ahora está orando, también nosotros ya está pidiendo oración por su hija, Elisa Scarpelli. Está con la enfermedad ahorita, con el COVID-19. Amén. Por Janmin Concúa, también vamos a estar orando. Es la esposa de nuestro hermano Benji. También por Víctor Hugo Rosales. Es el cuñado del pastor, el hermano de mi hermana, hermana... Mi hermanita Betsy. Y estemos orando, por favor, también por hermana Juanita y por la familia de Honduras y de Guatemala, hermano. También vamos a estar orando y dándole gracias. Tenemos también acción de gracias, hermano. Eso es lo que me gusta, que cuando hay acción de gracias, también nos dejemos saber qué fue lo que pasó. Nuestra hermana Miriam Punes da gracias por las oraciones que estuvimos haciendo, hermanos. Y quisiera platicar después un poquito de este testimonio, hermano. Algo que Dios hizo en la vida de Ana Isabel. Es la hija de la hermana Miriam Punes, que está muy agradecida porque Dios obró. Amén. También vamos a estar orando por Brad Roach. 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 Y Gustavo Gutiérrez. Son compañeros. Uno es el jefe de trabajo donde trabaja un hermano, hermano Víctor Cruz. Y gracias a Dios él está bien, hermano. Ellos no tienen nada, pero ellos están ya en cuarentena, pues ellos también estaban, se contaminaron, ¿verdad? Es como yo recibí la noticia el día lunes en la compañía donde nosotros trabajamos. El hijo del dueño. Miren, pues, antes de empezar la palabra. El hijo del dueño, hermano, se le ocurre ir a una fiesta de Halloween, imagínese. Y había más de 70 personas y salió infectado. Vaya que él no vive con el hijo del dueño, con el papá, ¿verdad? Pero, quiera o no, estemos orando también por él para que, hermano, que nuestros jóvenes sean sabios. Sean sabios, hermano, porque a la verdad, los jóvenes creen que esto, esto es una broma. Esto es más serio lo que nosotros creemos, hermano. Amén. Esto es peligroso. Puede llevar la vida de alguien que está delicado de salud y causar la muerte. Así que vamos a darle gracias al Padre porque tenemos la palabra. Ya fue a tener su Biblia. Tenemos tiempo para enseñar, hermano. Vamos a leer en el libro del, 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 bueno, y el discípulo, apóstol. Hay algo aquí tremendo que les quiero enseñar. El libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Vamos a estar leyendo los dos libros de Primera y Segunda de Timoteo. Así que traiga su Biblia, por favor, y pongámonos listos para escudriñar la Escritura. Amén. Escudriñando la Escritura encontraréis que ahí está la vida eterna, le dijo el Señor a aquel fariseo. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a ver. Aleluya. Sigan poniendo sus necesidades, por favor, y vamos a estar orando por cada una. Amén. Por mi hermanita Juana Cruz de la tía, mi hermano José Cruz. Vamos a estar orando, varón de Dios. Hoy, hoy es día de clamor. Hoy es día de pedirle al Padre por cada necesidad. Y cada una de ellas lo vamos a hacer. Bueno, tenemos en el libro de Primera de Timoteo. ¿Te acomodo ya? Vamos a leer. Timoteo 1.1. Primera de Timoteo 1.1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Se cuenta que a Pablo, por mandato de Dios, fue apóstol. Llevar a ser apóstol, hermano, del Espíritu. Aleluya. No era de los doce, pero llegó a ser apóstol. Pero les quiero, aquí vamos a leer algo. Vamos a ir leyendo la Escritura y cómo vamos a sacar, en verdad, hermano, la escudriñala, que es lo lindo. ¡Ah, Timoteo! Yo quería que usted ponga su nombre ahí. A Rolando, pongo yo ahí. Verdadero, se ponga su nombre, mi hermana. Verdadera hija, verdadero hijo, en la fe. Gracias, mire, fe, gracia, misericordia y paz. De Dios nuestro Padre y de Jesucristo, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Hermano, que, imagínese, que carta de presentación más linda. ¿Cuáles son sus, las recomendaciones que usted trae? Oh, hermano, yo fui doctor, yo fui ingeniero. No, hermano, mire estas indicaciones. ¿Qué más referencias quiere usted? Verdadero hijo. Su nombre. Verdadera hija. En la fe. La gracia, misericordia y paz. Por eso este título que yo le puse ahora, hermano, tu testimonio confirma tu madurez espiritual. Continuamos. Número tres. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas? Hermano amado, hermanita amada, no es casualidad que todas las cartas de Pablo, la mayoría de ellas, y aún Pedro, bueno, los apóstoles, siempre recalcan, hermano, 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 con esto que está pasando mundialmente. Falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Hermano, pero si eso nos acaba de enseñar el pastor, y acá, y otra, hermano, porque Dios habla hoy. Amén. Escucha. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Empiezan por esta cosa, y te dan por otra, y por otra, y mira bien, lee la Biblia, nomás léela, y entiéndela. Interminables, que acarrean, ¿qué? Disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Tú creíste, hermano, por fe. Cuando tú recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, fue por fe. No fue porque te hayan lavado el cerebro, no fue porque, porque te sacaste la lotería. Mentira del diablo. Hermano amado, tú creíste en el Evangelio, porque el Espíritu Santo, estaba, estaba haciendo la obra, empezando la obra en ti. Ahora, hermano, y vamos a seguir más adelantito, ya después se creen maestros, se creen doctores, se creen apóstoles, se creen, hermano, cuando empezaste, cuando creíste que Jesús era tu Señor y Salvador, me hiciste por fe. sin saber que en tu crecer, porque Dios da crecimiento, Dios es el que pone, Dios es el que enseña, ahora que seas tú, si quieres aprender o no, si quieres amar más al Señor o no. Mira, hermano, aquí hay para el más pequeño, en la fe, hasta para el que tiene mucha fe. Y, después te voy a contar un testimonio, porque lo quiero agregar acá. Escucha, número cinco, pues el propósito de este mandamiento, es el amor, nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe, no fingida, de las cuales, cosas desviándose algunos, se apartaron a vanapalabrería. Eso, ahora, aumenta, hermano, eso está ahora por el Facebook, por el YouTube, está, palabrería. Hermano, la palabra, aquí no voy a poner doctrina, no voy a poner, cosas que tú, que yo me inventé, estamos leyendo, la palabra. Amén. Así que, esta, esta palabra, no es que haya salido de mí. Esta palabra, dice la Biblia, dice la palabra, es inspiración de Dios, que se la dio, por medio del Espíritu Santo, a cada uno, de los que, imagínense, a Pablo, y más, es el que está tan lindo, el libro de Timoteo, hermano, es saborearlo, es saborearlo, como esa miel, que decía hermana Sarita, es que es saborear la palabra, hermano, en Apocalipsis, y en otros textos, dicen, cuando tú pruebes, esta palabra, en la boquita, se te va a hacer dulce, pero cuando baje a tu vientre, se va a hacer amarga, ¿por qué? porque aplicar la palabra, a tu vida, para dar ese testimonio, que confirma, tu madurez, madurez espiritual, que tanto tú, quieres congregarte, que tanto tú, quieres sintonizar, los programas, así, ah, este es hermano, gritón, otra vez, pero este hermano, gritón, ama al Señor, hermano, este hermano, gritón, ha visto milagros, este hermano, gritón, hermano amado, ha orado, ha aclamado, y Dios ha contestado, hermano, yo lo creo, yo lo he visto, hermano, sigamos por favor, aleluya, número siete, aquí viene una de las primeras, que les quería compartir, mire bien, lo que dice aquí, queriendo ser doctores, de la ley, ahora hasta se llaman, soy el doctor fulano, doctor, 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 un engano, yo sé de un, de varios doctores, sí, de profesión, hermano, de profesión, doctor, porque es su profesión, pero ahora aquel que se hace llamar doctor, le ponen, doctor, apóstol fulano, hermano, el nombre, se quedó grande, sé humilde, y verás, que a lo humilde, Dios lo va a exaltar, y a lo orgulloso, Dios lo va a humillar, hermano, cuando uno tiene la oportunidad, de poder, se ven, se ven, mandan, mire esta predicación, mire como, hermano, la palabra, amén, la palabra, te va a enseñar, el Espíritu Santo, te va a guiar a toda verdad, sí, no te voy a decir, yo escucho, escucho, escuché a un hombre, bueno, un hombre de renombre, si se puede llamar así, y que decía, en una congregación, que no estaba el pastor, ni la esposa del pastor, en esta ocasión, y él estaba ahí, y lo que decía, sinceramente, con decir esas palabras, uno mejor corta el, el mensaje, porque dice, como no está tu papá, y no está tu mamá, ahora, oremos por ellos, que andan en Europa, hermano, la palabra a mí me dice, no llames padre a nadie, y mucho menos madre, hermano, o no, que soy padre espiritual, que soy madre espiritual, que yo los engendré, Pablo dice, sí, es cierto, Pablo dice así, en sus caras, en la cárcel, has sufrido tú, por esas vidas, para que te hagas, te hagas llamar padre espiritual, has dado tú, has recibido azotes, has recibido, persecución, no, hermano, no llame, no tomemos, títulos, que no nos valen, yo no quiero ser, padre espiritual, de nadie más, aquí está la palabra, y nuestro padre está, nuestro padre celestial, está en el cielo, sí, padre natural, tengo mi padre natural, gracias a Dios, todavía vive, pero, las es, dijo el americano, no, no estemos llamando, padre espiritual, a nadie, porque no, lo ha intentado, en las cárceles, ni prisiones, hermano, aleluya, un gancho, perdóname, ok, queriendo ser doctores, de la ley, sin entender, ni de lo que hablan, ni lo que afirman, Pablo, lo está diciendo, más claro, más claro, no canta un gallo, hermano, pero sabemos, que la ley es buena, si uno la usa, legítimamente, conociendo esto, que la ley, no fue dada, para el justo, sino para los transgresores, aquellos que quieren, guardar la ley, mira, para quien fue dada, la ley, para los desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, y profanos, para los parricidas, los matricidas, para los homicidas, y todos aquellos, mira, mira, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, y perjuros, y para cuanto se oponga, a la sana doctrina, para quien fue dada la ley, hermano, ahí está la lista, no, es que ahora tenemos que guardar esto, para quien se fue, y porque el divorcio, porque fue dado, porque esto, y esto, y esto, la ley, hermano, fue puesta, para el transgresor, por eso te puse, tu testimonio, confirma, tu madurez espiritual, hermano, tú no necesitas, ser seguidor de hombres, o mujeres, decirle, mi madre espiritual, mi padre espiritual, no, padre, tenemos uno en el cielo, dijo el señor, amén, aleluya, gloria a Dios, número once, según el glorioso evangelio, del Dios bendito, que a mí, me ha sido encomendado, amén, a nosotros, se nos ha sido encomendado, el evangelio, del Señor Jesucristo, número doce, doy gracias, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo, ¿por qué? por fiel, poniéndome, en el ministerio, hermano amado, hermana linda, nuestro pastor, el Señor, lo puso ahí, y el Señor, lo respalda, es porque cuando, hermano, nosotros somos, colaboradores, colaboradores, al pastor, Dios lo pone, para dirigir, para cuidar, la grey de Dios, nosotros, los servidores, y ahí le voy a llevar, más adelantito, aquel que anhela, servirle al Señor, cosa buena anhela, acuérdense, servirle al Señor, pero al pastor, se le encargó, las almas, de todos, amén, hermano, amado, es una gran responsabilidad, tener a cargo, 600, 700, 800, 400 personas, 1000, 10.000, hermano, es una gran responsabilidad, y que lindo, cuando se haga el llamado, a los pastores, y digan, ¿dónde está la congregación, a la cual tú enseñaste, y predicaste, y digan los pastores, sé aquí, mi Señor, todos estos, los que me dicen, ni uno de ellos, se perdió, aleluya, el palabra del Señor, verdad, el buen pastor, ama, y cuida a las ovejas, amén, hermano, amado, lo que viene aquí adelante, cuando se levantan, falsas doctrinas, cuando se levantan, doctores de la ley, mira, es que a mí me impactó esto, yo voy a leer, el número 7 otra vez, queriendo ser doctores de la ley, sin entender, ni lo que hablan, ni lo que afirman, se inventan, un montón de historias, hermano, la palabra, decía un varón, antes lo conocí, la palabra, se defiende sola, no necesita, que tú la defiendas, no le agregues, no le quites, ni le pongas, aleluya, sigamos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, aleluya, número 13, aquí te va a doler un poquito, habiendo yo sido antes blasfemo, o no perseguías tú a los cristianos, o no hablabas tú mal de los, aleluya, hermano, sí, mi mamita ya no vive, pero lo que me dijo, ya, cuidado, teme a ser un evangélico, me dijo, y cuando me fui a bautizar, cuando me fui a bautizar, esto ya lo conté parte, de mi testimonio, hermano, cuando me fui a bautizar, el hermano Héctor, estaba, no teníamos bautisterio, ahí iba la viejita conmigo, y antes de, de entrar a la iglesia, donde me iba a bautizar, iba llorando, mi esposa, iba en el asiento de atrás, y iba yo a mi mamá enfrente, iba llorando la viejita, diciendo, pero si lo que yo hice por vos, cuando yo te bauticé, no sirve entonces, oiga, oiga, su propia mamá, diciendo, porque no sé, porque te vas a bautizar ahora, y ella quería ir, yo le dije, yo quiero que usted se haga, porque ahora si yo comprendo, lo que es, ser bautizado, hermano, ese día, ese día, el hermano Héctor, dijo unas palabras, que nunca se me van a olvidar, cuando, me sumergí en el agua, y salí del agua, me dijo estas palabras, él no me conocía, no teníamos esa relación, digamos, de conocer, de platicar, mi testimonio, como yo venía, de ser un idólatra, aquí, vemos, hermano, yo decía, que católico, perdón, que diga la palabra, como yo no había, no había, hombre de buen testimonio, sin decir malas palabras, varón de solo una mujer, nunca conocí otra mujer, y lo digo con, sin vergüenza, hermano, porque así, me formé, yo iba a hacer, así estuve hermano, para que, me metieran al seminario, a mi mamá le decían, este muchacho, debería ir para, para cura, Dios me libró de ahí, hermano, Dios me libró, entonces, el pastor dijo, estas palabras, cuando salí del agua, tú antes, me dijo, le servías, a un Dios muerto, hoy, le empiezas a servir, a un Dios vivo, y desde ese día, hermano, he venido sirviendo al iglesia, ya son, casi 27 años, sirviéndole al Señor, amén, y hermano, lo hago, lo digo con un, orgullo, porque yo Señor, Señor Jesús, aquí, aquí hay algo lindo, la corona, que Dios le va a dar, aquí a Pablo, por haber servido, hermano, yo, el Señor me ha permitido, y lo le he dicho ya, un libro, sobre, el don de servir, hermano, apóstolo, Toniel Ríos Paredes, decía esta palabra, el que no sirve, no sirve, entonces, hermano, que, antes que no teníamos, el, el pico, para limpiar la nieve, con que había que hacerlo, a pala hermano, a pala, a pala, limpiamos el parqueo, hermano, yo me acuerdo, eso es, no sé, ¿cuántos años estuvo en el parqueo? hermano, imagínate, yo había hecho la aplicación, para entrar, dibujar, que tan lindo, se ven los mujeres, si, Ujier va a empezar a ser bien, en el parqueo, a paliar nieve, pero es que yo estoy, Rolando Roa, Rolando Roa, entre más alto, tenga su nombre, humídate, y entonces Dios, te va y levantando, míreme ahora, donde me tiene el Señor, hablando de la palabra, Señor Gloria, Dios, gracias a mi Dios, porque él ha sido bueno, él ha sido grande, y misericordioso, y la viejita, que estaba ahí conmigo, viéndome bautizar en agua, ella misma, antes de fallecer, me dijo estas palabras, te encargo, que ores por mí, manténme en tus oraciones, un día, antes de fallecer, y, amén, hermano, esa es la palabra, donde uno, fue a la iglesia, estuviendo a la iglesia, también, pero es que el ruido, había mucho ruido, que nosotros alabamos, de todo corazón, hermano, pero si, recibió a Jesús, como su salvador, ese es el propósito, que tú dejes a tu, dejes un legado, dejes que, dicen, y quienes recibieron, a Jesús, como su salvador, y, hay testimonio, grandes hermano, grandes, grandes cosas, bueno, no se trata de mí, se trata del Señor Jesús, hablemos de él, amén, aleluya, bueno, sigamos por favor, aleluya, 14, bueno, estábamos en el 13, habiendo yo sido, antes blasfemo, perseguidor, e injuriador, más fui recibido, a misericordia, porque lo hice, por ignorancia, e incredulidad, hay un tiempo de esto, les voy a contar parte, de mi testimonio hermano, a mí los evangélicos, no me podían evangelizar, nunca, no podían, tenía palabras, para decirle siempre, mire, busca al Señor Jesús, mire que yo era drogadicto, mire que yo era alcohólico, pues yo no lo era, háblele a aquel, le decía, mira que él anda mal, vaya a hablarle a él, yo, yo estoy bien, si me justificaba, con mis obras, como trapo de inmundicia, delante de Dios, eran mis obras, aleluya, sigamos por favor, pero la gracia, de nuestro Señor, de nuestro Señor, fue más abundante, con la fe, y el amor, que es en Cristo Jesús, por misericordia, somos salvos, hermanos, número 15, palabra fiel, y digna, de ser recibida, por todos, que Cristo Jesús, vino al mundo, para salvar a los pecadores, hello, ah no hermano, es que el Señor, se sacó la lotería, como mentira, del diablo, él vino por los pecadores, también, tú y yo, ah hermano, yo nací en el evangelio, pecadorazo, porque haciendo lo que tienes que hacer, no lo haces, aleluya, ya deberías de ser maestro, y todavía estás tomando lechita, para salvar a los pecadores, de los cuales, yo soy el primero, hermano, ahí cuando le dije, ponga su nombre, es que hermano, donde andabas tú, en que pasos andabas, muchos hermanos, han contado sus testimonios, hermano, que uno se tiene que quitar el sombrero, de donde los sacó Dios, hermano, han sido unas grandes testimonios, que he escuchado, donde Dios ha rescatado, vida, del infierno, los ha rescatado, y ahora son hijos, son hijos de Dios, amén, aleluya, recuerda como decía el capítulo, el primero, uno, uno, es que es linda, hermano, número 2, uno, dos, repitámoslo, ponga su nombre, yo digo, a Rolando, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro padre, y de Jesucristo, y de Cristo Jesús nuestro Señor, es que, todas las cartas a Timoteo, hermano, las vamos a ir, escudriñando, viendo, que tanto, que tan linda, es esta palabra, hermano, toda la Biblia es linda, pero cuando el Señor, está hablando ahora, de tu testimonio, como es tu testimonio, decía un pastor, hace tiempo, tu tristimonio, porque no, hermano, me va de mal en peor, mire que antes, cuando no estaba, en el Señor, me iba bien, tenía dinero, tenía eso, hermano, bienaventurado, si te andas, andas pasando, por diversas pruebas, porque de ahí, te está purificando Dios, te está pasando, por el trafiche, te está pasando, por el horno, purificándote, recuerda, como eras antes, no para decir, si usted me hubiera conocido, como yo era antes, hermano, ni lo quisiera conocer, hermano, si ya lo miro, como todavía no ha cambiado, sigue en la carne, aleluya, aleluya, número 16, pero por esto, fui recibido, a misericordia, para que Jesucristo, mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo, de los que habrían, de creer en él, para vida eterna, número 17, por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único, y sabio Dios, sea honor, y gloria, por los siglos, de los siglos, amén, no te lleves, vanagloria, hermano, no, que yo ahora, soy, doctor, de la ley, le estoy hablando, a los que ya, están más arriba, supuestamente, hermano, humillate, bájate, te está subiendo, muy, muy a prisa, acuérdate, que el gigante, cayó de una pedrada, y aquel pequeño, joven, lo derrumbó, con una pedrada, pero la pedrada, llevaba, el nombre de Jesús, ahí, la piedra, el nombre de nuestro Dios, el gran yo soy, fue el que lo votó, por esa fe, de ese muchacho, esa fe, que sabía, que ese muchacho, lo que tenía en la mano, no, era la piedra viva, es una gran enseñanza, ahí, hermano, la que va a desmenuzar, la piedra angular, hermano, hermano, es que, nuestro señor es lindo, para la palabra, hermano, cuando se trata, de la palabra, gózate, disfrútala, una palabra linda, amén, y ahora, quiero agregar aquí, lo que les dije, el testimonio, de una hermanita, hermanita, sabrá que voy a dar, parte del testimonio, porque, me llamó, esta hermana, bien afligida, bien triste, llorando, quebrantada, hermano, y, yo llevaba, en el speaker, el teléfono, me tuve que estacionar, y estuve, ministrándola, por medio del teléfono, hermano, me decía, es que, el señor, tiene que hacer, un milagro, un momento, hermana, y, hermanita, yo sé, que usted, está escuchando, y, con el permiso, tuyo, digo esto, y, hermano, hermana linda, cuando empecé, esa mujer, estaba, quebrantadísima, que, si yo, si yo, si yo, me pongo, a llorar, con ella, somos, dos, quebrantados, pero, cuando viene la autoridad, de parte de Dios, le digo, un momento, hermano, cuando un ser querido suyo, esté pasando por problemas, de, 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 de su cuerpo, si usted es médico, y tiene la medicina, tome el avión, y váyase, a donde está su pariente, y vaya a sanarlo, pero si no, agarre, su velo, al varón de Dios, y postrese usted, siervo, la hermana que tome su velo, el varón que se postre, que clame, y Dios, en su gran misericordia, va a ver, va a escuchar, la oración, del justo, la oración, del humilde, del quebrantado, de corazón, si es la voluntad, de él, hermano, la hermanita, me decía, hermano, es que no me quieren operar a mi hija, y me la cambiaron de un hospital, sabe lo que me hizo el señor, que le dijera, la cambiaron a un hospital mejor, hermana, porque le van a hacer, ahí van a estar los mejores doctores, porque el señor está con ellos, es que me le dijeron que tiene el COVID, no tiene el COVID, en el nombre de Jesús, hermano, esa tarde, logré, bueno, el Espíritu Santo, no que yo no te lleve la vana gloria, rolando, el Espíritu Santo, hablándole a ella, la hermana quedó tranquilita, y le dije, en paz me acostaré, y en paz me levantaré, porque tú, Jehová, me haces, sin sentirme confiar, hermano, hermana amada, el otro día recibo, le digo, espero, espero noticias, espero que me, 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 me deje saber, cómo sucedió, la hermana estaba tan feliz, que hasta se olvidó, dejarme saber, lo que había pasado, hermano, y cuando le mandé a preguntar, uy hermano, tengo buenas noticias, si, mi hija la cambiaron de hospital, y a con rayo láser, me la operaron, era la vestícula que había que operar, y hermano, no tiene el COVID, y, y después, hermano, hoy me mandó otro mensaje, ya está, mi hija ya está en recuperación, ya se está, ya está recuperándose en casita, cómo no va a haber gozo, en una mujer así, cómo no va a darle gracias al padre, hermano, esos son los milagros que Dios hace, tu confianza en quien está, en el brazo del hombre, maldito, dice la Biblia, no lo digo yo, aquel hombre que confía en el brazo del hombre, hermano, la palabra es fuerte, ay hermano, que fuerte habla usted, la palabra lo dice así, escudriñala, vamos, continuamos, hoy Señor Jesús, tenemos 15 minutos más, el libro de Timoteo, lo vamos a seguir escudriñando, hermano, luego le dije, el primer y segundo de Timoteo, porque es tan lindo, lo que Dios habla a tiempo, y, y hermana, hermana Sarita, tocó un texto, que hoy estuve escudriñando, a mediodía, hermana Sarita, Isaías 53, léalo hermano, que lindo el Señor, yo mi almuerzo hermano, perdóneme, si me va a decir, usted es un santurrón, o que hermano, no tiene nada que hacer, y le puede preguntar, testimonio, testigos, a los que están conmigo, hay hermanos, ahí también, a la par de mi comida, tengo mi Biblia, ahí al lado hermano, comiendo, no estoy viendo el Facebook, no estoy viendo el teléfono, estoy leyendo la palabra, comiendo de dos, comiendo palabra, y comiendo mi alimento, pero antes de eso, tomamos cinco minutos, en el almuerzo, para llamar a un hermanito, hermanita, para orar por él, gloria a Dios, el Señor me alimenta, y después que termino mi almuerzo, estoy bien tranquilo, hermano, tu testimonio, confirma, tu madurez espiritual, hermano, hermano, usted no deja la Biblia, ni para dormir, ni para dormir hermano, porque cuando uno se levanta, uno, el Señor te despierta, Señor, que me quieres hablar, la palabra, la palabra, cuantas Biblias, has usado ya, que ya están rotitas, ya no las puedes usar, mi hermano Salvador, me decía, hermano, fíjese que mi Biblia, ya está viejita, me dice, no tienes una Biblia, por ahí hermano, vamos a buscar hermano, le pudimos regalar, una Biblia nueva, al hermanito, hermano, coma palabra, y tu testimonio, confirmará, tu madurez espiritual, no vas a ser un neófito, aquí adelante está, mi hermano, que es un neófito, hermano, me vas a ver, lo que quiere significar, neófito, lo puedes buscar, en el Google, pero aquí dice la palabra, la misma palabra, te lo explica, pero más adelante, no sé si vayamos a llegar hasta ahí hoy, porque ya queda poco tiempo, y a mí me gusta orar, recuerda, recuerda que vamos a orar por cada petición, amén, aleluya, número 16, allá lo habíamos leído, número 17, también lo leímos, el 18, ahí vamos en el 18, hermano, no me quiero saltar, ni uno, porque es tan linda la palabra, hermano, que más adelante, vas a encontrar algo, que te tengo que explicar, este mandamiento, hijo Timoteo, le dice, era su hijo, no era su hijo, por eso es que muchos dicen, es que es mi hijo espiritual, ya le dije, ¿dónde conoció a Timoteo? no, santo Dios, habrá estado Timoteo en la cárcel también, hermanito lindo, lee la palabra, podemos ir a, a hechos, que los pasó, te encargo, yo le digo muchas veces, es mi hija, hija, le digo a la niña, a la jovencita, mi hija, a un muchacho, le digo hijo, mi hijo, si le digo así, pero no es que sea hijo espiritual, es por el amor, el amor que tenemos hacia los, cuando decía mi hermano, yo no le puedo decir mamita, a otra hermana, no, yo tengo una mamá, es un cariño, es una expresión, también, papito, le digo al papito, venga para acá, vamos, vamos ahora, mamita, venga para acá, amén, gloria a Dios, aleluya, te encargo, para que conforme, a las profecías, que te hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas, la buena milicia, hermano, yo quiero recibir, no más profecías, que me tenga, esas profecías, no es para mí, las profecías, son para todos, hermano, muchas veces, la profecía, está en lengua, y si hay, y que dijo la persona, está hablándome a mí, hay un jovencito, el novio de, están en amistad, ¿verdad? novia algo, con otra jovencita, de la iglesia, un muchacho, que se está enamorando, tanto de Dios, que, no hubo necesidad, de decirle, corte, llevaba con una colita, una colita, en su pelo, ya se la cortó, y está enamorado, de la palabra, el domingo, lo saludé, y me dice, hermano, gracias, gracias por orar por mí, la primera vez, que vine, porque recibió al Señor, Jesús como su Salvador, en mi poco, English, que sabía, lo pude introducir, a los pies de Cristo, y ahora, hay un fruto nuevo, hermano, hace tiempo, y hoy te voy a hacer recordar, a alguien, hemos estado orando, por él también, y, ahora es disipulador, ese joven, y usted no lo conoció, cuando llegó, yo sí lo conocí, fui a hablar con él, lo disipulé también, en un jovencito, que ahora es disipulador, y traía una cola larga, hermano, también de su cabello, después de disipularlo, disipularlo, hermano, ese jovencito, ni que yo le tenía que decir, quítese la, la colita, vino, y ya salió con su cabello, cortado, hermano, y hoy es un disipulador del Señor, y enseña muy linda la palabra, esos frutos, hermano, no de los que digan, dígame, padre espiritual, no, que lindo ver esos frutos, caminar en el orden de Dios, hermano, buscando de Dios, y a donde eres hermano, eso se lo dejo de, no se lo voy a decir, aleluya, porque Dios ha hecho cosas lindas, en el pueblo de Dios, ya hemos estado 28 años, casi 28 años, en la iglesia, hermano, y hemos visto, muchos jóvenes crecer, muchas apartarse del Señor, pero también hemos visto, como Dios, ha traído bendición a esta iglesia, aleluya, gloria a Dios, bueno, sigamos por favor, número 19, manteniendo la fe, y buena conciencia, desechando, la cual naufragaron, en cuanto a la fe, algunos, de los cuales son, y Meneo, y Alejandro, a quienes entregué, a quien, santo, a Satanás, para que aprendan, a noblarse más, nos vamos a quedar ahí hermanos, después vamos a ir en el capítulo 2, la próxima semana, si Dios nos lo permite, si estamos aquí todavía, si no nos reuniremos allá en el cielo, amén, aleluya, le dejo como tarea, que investigue, que quiere, que significa el nombre de, y Meneo, y Alejandro, no por decir, Alejandro hermano, porque, los, los, los tiró el Señor, a Satanás, para que aprendan, a no blasfemar, el nombre del Señor Jesús, ciertamente hermano, hay muchos ahora, que ya no creen, en el, en el, en el Nuevo Testamento, muchos que se han apartado, de la fe, y ahora Jesucristo, lo tienen como profeta, si hermano, yo he sabido, no, yo no tengo contacto, con tal, los tales, porque, de que decidiste, ya los entregué a Satanás, tanto Dios hermano, tanto así, hermano, hay verdades, que hay que decirla, aquel que se aparta, de Cristo, ya no es igual, perdón, pero es la verdad, porque si usted, quiere tener, una relación, con el Padre, primero, dice, ama al Hijo, para que el Padre, esté contento, amados, vamos a, vamos a concluir ahí, la enseñanza, de esta noche, pero vamos a orar, por cada petición, amén, así que, vamos a estar, escudriñando el libro, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, si usted quiere seguir, siga, pero llevaremos un orden, para que veamos, el capítulo 2, la próxima semana, amén, amén, vamos a, a pedir, vamos a ver, todas las, las hermanas, las peticiones que hay, y vamos a empezar, los que yo tengo acá, escrito, después voy a, voy a empezar con los suyos, por favor, siga escribiendo, y hermano amado, quiero que se una, conmigo en oración, vamos a elevar oración, amén, vamos a pedirle, al Padre de misericordia, que, que esta noche, Dios nos escuche, quiero orar también, por Vanessa Villegas, una, mi hermana, Lupita Calderón, esta tarde, evangelizó en una tienda, a esta hermana nueva, en la fe, y recibió a Jesucristo, como su salvador, Vanessa Villegas, no es su pariente, los hermanos Villegas, porque, hermano Villegas, amén, pero, sí, Vanessa Villegas, aceptó a, a las tres de la tarde, me dijo la hermana, estaba recibiendo a Cristo, como su salvador, vamos a pedirle, al Padre, mi Dios, en tu gran misericordia, Señor, queremos estar, bajo tu gracia, que tus alas, estén extendidas, mi Dios, para tu pueblo amado, para tu iglesia, Señor, para que nosotros, en un mismo sentir, esta noche, Padre Santo, tú nos escuches, por favor, nuestro clamor, nuestro pedir, nuestra intercesión, por el enfermo, darte gracias, también, Padre amado, por las victorias, que has dado, a tu pueblo, gracias, Señor, porque, hemos pasado pruebas, Señor, y tú has estado ahí, tu mano, tu brazo, tu vara, y tu callado, nos han dado aliento, Padre amado, pedimos por la hermana, Vanessa Villegas, Señor, esta tarde, se recibió, como Señor y Salvador, guárdala, cuídala, por favor, Señor, instruyela, que busque una iglesia, donde congregarse, si no va a ir a la nuestra, Padre, pero te pedimos, por favor, Señor, que tengas cuidado de su vida, que esta noche le des una experiencia personal contigo, Señor, muéstrate a su vida, Señor, en su hogar, en su casa, Padre amado, también pedimos por Melisa Scarpelli, Señor, es la hija de mi hermana Lupita Calderón, que tiene el virus, Señor, por Donald, su esposo, su familia, Padre amado, en este momento pedimos la fortaleza, sobre la familia, Señor Scarpelli, por cada uno de ellos, por favor, Señor, dale fortaleza, visítalos esta noche, Señor, sanándolo, y rependiendo, Señor, esta enfermedad que está en sus órganos, Señor, en el nombre de Jesús, por favor, te lo pedimos, te damos gracias también esta noche por nuestro hermano Armando, Armando Mejía, Padre amado, que ya salió del hospital, gracias papito lindo, fortalece a sus siervos, Señor, fortalece sus órganos, sigue dándole salud, Padre, lo mismo que a su amada esposa, mi hermanita Nieves, bendícela, por favor, bendícele a la familia, Mejía, Señor, bendícele a la familia, Padre amado, donde viven tus siervos, Señor, en el nombre de Jesús, gloríficate, Padre amado, pedimos por Yasmín, con Cuba, Padre amado, es la esposa, mi hermanito Benji, papito lindo, también está infectada, Señor, en el nombre de Jesús, te pido por favor, amado, que tú traigas fortaleza y sanidad a sus órganos, Señor, sus pulmones, Padre amado, que haya respiración normal, Señor, quita todos los dolores de cabeza, dolores de cuerpo, Señor, todas náuseas, Señor, han perdido la sensibilidad de los alimentos, algunos de ellos, Señor, por Víctor Hugo Rosales, Señor, te pido por favor, por el cuñado de tus siervos, Señor, nuestro amado pastor, Señor, Padre amado, él ya se está recuperando, Padre mío, gracias, Señor, porque has escuchado nuestras oraciones, Padre amado, que traiga a la familia, Señor, de mi hermana, Señor, mi hermanita Betty, esta fortaleza, Padre amado, que tu sierva reciba siempre noticias buenas, que su familia está siendo sanada, Señor, y guardada en tus manos, pedimos por la mamita, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana Bessi, Arevalo, Señor, mi hermanita Juanita Batre, por favor, mi Dios, en este momento, visita a tu hija, Señor, úngela con aceite, Padre, que toda su presión sanguínea, Señor, circule, Padre amado, que tu ponga un huento en su corazón, papito amado, dale un corazón nuevo a tu sierva, Señor, para ti no es nada imposible, amado Dios, Padre bendito, te lo pedimos, por favor, pedimos también, Padre amado, por el jefe de mi hermano, de mi hermano, Víctor Cruz, por el jefe de él, Brandt Roach, Roach, y Gustavo Gutiérrez, Padre amado, han sido diagnosticados, Padre bendito, ellos ya tienen el síntoma, Padre amado, por favor, extiende tu mano, en este momento, hacia ellos, levantándolos, traéndoles paz a su corazón, Señor, y que tengan una experiencia contigo, que si no te conocen como Señor y Salvador, Padre, Padre mío, que esta noche, Señor Jesús, clamen a ti, y tú le responderás, y abrirás ventanas de bendición sobre sus vidas, Señor, guárdalos, por favor, amado Dios, levántalos, y que desaparezca de ellos todos síntomas, Señor, de ese virus, Padre amado, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre amado, también, papito lindo, por Ana Isabel, Padre amado, te pedimos que ella siga recibiendo sanidad pronta, Señor, mi Dios, pon tu mano preciosa sobre ella, Señor, bendícela, por favor, llénala de fortaleza, Señor, y suple todas sus necesidades, pedimos, Padre amado, por los países de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, Padre mío, donde hay tanta necesidad en este momento, por esos dos huracanes, que hicieron desastre, Señor, en las naciones, Padre Santo, te pedimos por los hermanos, las iglesias que fueron, Padre, destruidas, Señor Jesús, que tú traigas fortaleza a ellos, que tú traigas tu presencia, Señor, y guárdalos, por favor, amado Dios, de toda contaminación, Señor, debido a estos desastres, los desagües, las aguas que van a estar contaminadas, proveeles agua pura, Señor, agua limpia, por favor, amado Dios, y que bajen las aguas, Señor, que llegaron a estas alturas de sus techos, de las casas, Señor Jesús, Papito amado, por favor, pedimos un milagro sobre cada uno de ellos, gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, ahora queremos pedir por todas estas necesidades, mi Dios, hay varias necesidades, Padre amado, en el nombre de Jesús, mi hermanito Sean, oh Padre amado, bendice a tus siervos, Señor, gracias porque tú lo has guardado en la pandemia, Señor, tú lo has mantenido firme, Padre amado, bendice su salud, bendice, y provee en todas sus necesidades, Papito amado, mamado, Manazarita, que Dios la bendiga, sierva de Dios, que Dios la siga usando, sierva amada, que se mantenga siempre humilde y sensible, en la palabra del Espíritu Santo, úsala, Señor, bendice a su amado hijo, bendice a Ángel, Padre amado, bendice a los papitos de tu sierva, Señor, mi hermanita Fidelina, Señor, Padre amado, y mi hermanito Elmer, bendícelos, por favor, hay enguas de malas, Señor, guárdalos, por favor, amado, y toda la familia de tu sierva, Señor, a cada uno de ellos, por favor, amado, mi hermanita Judit Meléndez, que Dios la bendiga, sierva, siempre conectándose con su familia, que Dios la bendiga, bendecimos su vida amada, bendecimos su matrimonio, bendecimos las obras de sus manos, su trabajo, que sea siempre bendecida, sierva de Dios, que la bendición del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, esté sobre usted, y su amada familia, bendecimos a su amado esposo, sus hijos, Padre amado, bendícelos, por favor, bendice a sus padres, mi Dios, allá en Guatemala, Padre amado, mi hermanita Celeste, mi hermanito Elmer, Padre amado, los bendecimos desde acá, Padre Santo, que tú, mi Dios, los visites también a ellos, y los mantengas siempre llenos, de tu presencia, Señor, mi hermanita Rosita de Olivo, gracias amada, por sus bendiciones, bendecimos su casa, también amada de Dios, bendecimos su trabajo, sierva amada, bendecimos a su amado esposo, bendecimos su matrimonio, bendecimos sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el ángel de Jehová, mantenga extendidas sus alas, hacia su familia, sierva amada, bendecimos en el nombre de Jesús, mi hermanita Olga Irene, Dios la bendiga, sierva amada, sierva de Dios, que Dios bendiga su vida, le dé salud, amada de Dios, que reciba la presencia de Dios, en este momento, Padre amado, pon tu mano preciosa, en este momento, en tu sierva, Señor, ungiendo a la Padre amado, con tu presencia, que ella pueda sentir, Señor, en este momento, tu visitación, Señor, que ella tenga experiencias personales, contigo, amado Dios, que la mantenga siempre humilde, sensible a tu palabra, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pido, Padre amado, mi hermanita Aurelia Ramírez, que Dios la bendiga, sierva de Dios, gracias por estar conectada, una vez más, bendecimos su casa, amada, bendecimos los seres amados, que usted ama, a los que la aman, a usted los bendecimos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bendecimos su vida, Padre, proveele a tu sierva, Señor, en todas sus necesidades, y que tenga, Señor, Padre amado, un encuentro, Señor, siempre contigo, Padre amado, experiencias personales, contigo, Señor, muéstrate, muestra tu gloria, a tu sierva, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, amado, bendecimos por nuestro hermano, bendiciones a mi hermanito, Francisco Reyes, gracias por todas sus bendiciones, amado de Dios, que de la misma manera, usted reciba la doble poción, del Santo Espíritu de Dios, lo que ha deseado para nosotros, también, que usted lo reciba, doble amado, oh Dios del cielo, multiplica, Señor, las bendiciones sobre tu amado Hijo, bendice su entrada, su salida, su acostar, su levantar, mi Dios, que sea lleno de tu Santo Espíritu, Padre amado, en el nombre de Jesús, mi hermanita Raquel de la Roca, gracias, amada, por sus bendiciones, bendecimos su vida, amada de Dios, que la presencia de Jehová, el Dios de los ejércitos, el gran yo soy, el creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible, esté como usted, amada, sintiendo esa shequina de Dios, en este momento, la presencia de Dios, inunde su hogar, su casa, que para sus seres queridos, amada de Dios, Dios la bendiga, Padre amado, Andy Roa, yo te bendigo, hijo, yo te bendigo, que la paz del Padre, esté siempre contigo, que esa paz que sobrepasa, todo entendimiento humano, llene tu corazón, el de tu amada esposa, bendecimos su matrimonio, Padre amado, que tú lo guardes, Señor, en el hueco de tu mano, bendice su trabajo, bendice las obras de sus manos, Padre amado, que siempre se sirven como maestros, Señor, en la iglesia, que te sigan sirviendo, con esa pasión, con ese amor, Señor, Padre amado, también mi hermanita, Olga, está pidiendo por su mamita, mi hermana Marcita, Padre amado, hasta Guatemala, mi Dios, en este momento, pedimos por favor, por la mamita, mi hermana, Olga, que tú pongas, Señor, tu preciosa mano, Señor, sobre ella, nosotros creemos en el poder de la oración, nosotros creemos en el poder de tu palabra, mi Dios, creemos en el poder de tu nombre, Señor, y pedimos, Señor, que en este momento, tú pongas tu preciosa mano, ahí donde está el dolor, que agobia a tu sierva, Señor, en el nombre de Jesús, sánalo, por favor, sana a tu sierva, Señor, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, yo lo creo, yo creo, yo creo, Padre, en la visitación tuya, Señor, yo lo creo, Padre, porque tú eres fiel y verdadero, mi hermanita Florencia Enrique, Dios les bendiga, hermanos, ella tiene el COVID, amén, pido una oración por mí, por mis hijos, papito amado, tú conoces a mi hermanita Florencia Enrique, es mi Dios, Padre amado, por favor, en este momento, Señor, que reciba fortaleza a ella y sus hijos, Padre amado, Dios del cielo, ella va a estar en cuarentena, Señor, pero que sea una cuarentena contigo, mi Dios, que tú le derrames presencia, Señor, y todas las necesidades de ella, Padre, súplelas, por favor, llénala de tu paz, llénala de tu amor, llénala de tu gozo, Señor, y que haya sanidad, Señor, en su vida, guarda sus pulmones, Señor, guárdala, por favor, de esos dolores de cabeza, de esos dolores de cuerpo, Padre amado, que los resultados médicos, lleguen pronto, Señor, ya no va a tener ese virus, Padre amado, ella y su familia, por favor, amado Dios, bendice a tu cielo, a mi hermanita Florencia Enrique, Señor, guárdala en el hueco de tu mano, Señor, llénala de ti, mi Señor, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te pido, por favor, amado, que tú envíes vallado de ángeles, alrededor de su casa, guárdala, por favor, en el hueco de tu mano, mi Dios, mi hermanito Ed Currier, oh, gracias, amado, gracias por sus bendiciones, God bless you, my brother, and we always going to be praying for you, mami, mi Dios, pedimos por la mamita, mi hermanito Eddie, todavía no tengo noticias, si ha regulado su sangre, pero sabemos, que el siervo, Padre amado, ama a su mamita, bendice la Señor, dale salud Señor, guárdala, por favor, amado Dios, dale fortaleza, mi Dios, y pido la bendición tuya, Padre amado, sobre mi hermanito Eddie, su hermana, esposa, Padre amado, mi hermanita Erika, bendice los señores, su entrada, su salida, su levantar, y su acostar, Padre amado, bendice los Padre amados, y prosperalos, así como prospera su alma, Señor, bendice las obras de sus manos, Señor, pedimos tu bendición, sobre la vida de tu siervo, bendecimos Señor, su negocio, Padre amado, que se mantenga siempre con ese corazón humilde, ese corazón sensible a tu palabra, que esta palabra siempre, Padre amado, quede en él, mi Dios, y la ponga, que la ponga Señor siempre, por obra, mi Dios, en el nombre de Jesús, mi hermanito José Cruz, Dios le bendiga, amado, que Dios guarde su casa, amado de Dios, que Dios guarde sus padres, que guarde su familia, guarde sus hijos, amado de Dios, a su amada esposa, mi Dios, visita en este momento a tu siervo, Padre amado, sus hijos, Señor, Padre bendito, que tu presencia, Señor, Padre amado, la shequina tuya, llene su hogar en este momento, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor, esa paz que el mundo no conoce, llene, Señor Jesús, Padre amado, su hogar, bendice a tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús, mi hermanita Braulia Barrera, bendiciones, gracias por sus bendiciones, amada, ella pide, dice, bendiga, amén, gracias, amada, bendiga a tu nuera, gracias, amada, por las bendiciones a Stephanie, que Dios la bendiga, amada, gracias, también pedimos por su vida, amada, y hemos pedido por usted, mi hermanita Braulia, que Dios le conceda los deseos de su corazón, amada de Dios, siempre se mantenga, buscando del Padre, buscando del Hijo y del Espíritu Santo, porque la Trinidad de Dios, estarán con usted, todos los días de su vida, amada, que Dios la bendiga, Cleyly Mazariegos, oh, vaya, bendiciones, amada, Dios le bendiga, mija, que Dios le guarde, que la presencia de Dios, siempre esté con usted, Cleyly, Padre amado, los deseos del corazón de tu sierva, Señor, concédele, por favor, uno a uno, los deseos de su corazón, Padre amado, que tú abras puertas de bendición, delante de ella, Padre mío, que tú bendigas a tu sierva, Señor, esa entrada y su salida, Padre, y dale la sabiduría, dale el conocimiento de tu palabra, Señor, ella se ha enamorado más de ti, estuvimos platicando con Cleyly, Padre amado, guárdala en el hueco de tu mano, mi Dios, y que tú le concedas, Señor, ese deseo, por el cual ella vino, aquí a los Estados Unidos, Padre amado, mi Dios, bendice su carrera, Padre amado, bendícela, por favor, mi Dios, y abre puertas, Señor, delante de ella, para desarrollar, Señor, su carrera en esta nación, Señor, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, bendecimos su vida, sierva amada, bendecimos su familia, bendecimos sus seres queridos, que así como usted, amada de Dios, es amada por el Padre, que toda su familia sea amada por él, que haya un encuentro personal, como usted lo ha tenido, sierva, en el nombre de Jesús, mi hermanito Juan Donis, que yo le bendiga, gracias por su, gracias por sus bendiciones, amado, aleluya, gracias, amado, por sus bendiciones, mi hermano Juanito, grande ejemplo, tengo de este varón de Dios, gracias, mi Dios, porque has puesto varones, como tu siervo, mi hermano Juanito, Señor, Padre amado, para seguir este camino, Señor, predicando tu palabra, enseñando tu palabra, Señor, gracias, papito amado, porque, que seamos instrumentos, en tus manos, Señor, para bendición, bendición de otros, yo te pido la bendición, sobre mi hermano Juan, Padre amado, tú le has dado, Señor, él enseña en su casa, Señor, enseña a sus seres queridos, dale esa palabra fresca, Señor, siempre para ellos, Padre amado, tú lo has levantado, Señor, tú le has dado tu presencia, Señor Jesús, ahora te pido, que tú lo guardes siempre, Padre amado, concentrae su salida, bendice su salud, guárdalo, por favor, en el hueco de tu mano, bendice a su amada esposa, mi hermanita Gloria, Doni, bendice, Señor, su casa, que tu presencia, lléne su hogar, Padre, que hay un pentecostés, cada vez que la familia, Doni, se reúne, Padre, y clama tu nombre, que haya una bendición especial, un pentecostés, avivamiento, en su casa, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido, mi Dios, mi hermanita Marta Cisneros, gracias por sus bendiciones, amada, de la misma manera, bendecimos su vida, que Dios le conceda, los deseos de su corazón, bendecimos su trabajo, bendecimos la jefa, donde se trabaja, sierva de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo, que las bendiciones, sobreabunden, sobre su vida, que la presencia, de nuestro Dios, esté sobre su ser, amada, que usted refleje, la presencia del Padre, que usted refleje, en su rostro, que el que habita, en su corazón, es el Todopoderoso, la bendecimos, mi Dios, bendecimos su familia, bendecimos sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, de nuestro Señor, te lo pedimos, mi hermanita Sarita, amén, le está doliendo, su, su oído de lecho, amada de Dios, mi hermana Sarita, ponga su manita, en este momento, en este oído, y vamos a orar, juntamente, con tu pueblo, Padre amado, para ti, no es nada imposible, Señor, tú vas a poner, un cuento, en este oído, Padre amado, quitando toda infección, por favor, mi Dios, pedimos, que sea, tu mano poderosa, Señor, puesta, sobre la mano, de tu sierva, en este momento, Señor, para que desaparezca, Padre, disipa, todo dolor, toda infección, Señor, en el oído, tu sierva, quita todo dolor, Padre, que ella pueda dormir, tranquila, Señor, y el día de mañana, se levante, Señor, con gozo, porque ese dolor, ha desaparecido, ha desaparecido, esa infección, en su oído, en el nombre del Padre, creemos en el poder de la oración, creemos en el poder de la palabra, creemos en el poder, en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, gracias, Señor, mi hermanita Esmeralda Esquivel, gracias, amada, por sus bendiciones, pedimos por su amada familia, mi hermanita, amada, mi hermanita Esmeralda, por su amado esposo, sus hijos, que la presencia del Padre, esté sobre usted, amada de Dios, que siempre tenga esas experiencias, nuevas con el Señor, que Dios la visite, que la gracia y la misericordia de nuestro Dios, esté con usted, todos los días de su vida, que el ángel de Jehová, mantenga extendida su sala, sobre su vida, bendice la entrada y la salida de tus siervas, Señor, y su amado esposo, aleluya, amada, la honjita de la bendiga, amén, por favor, lleva hermana Martita, y va la oración, que el papá de mis sobrinos, está en coma, infectado del virus, él, él se llama, Amilcar, padre amado, para quien no es la imposible, mi Dios, él está en coma, padre, sabemos, mi Dios, que tu palabra, que tu pronuncia, desde los cielos, una palabra, que tú la digas, Señor, te hará tu voluntad, aquí en la tierra, padre, pedimos por la vida, de Amilcar, que al despertar, de ese coma, padre mío, te busque, tenga una relación especial, personal, contigo, mi Dios, por favor, dale una oportunidad, más a Amilcar, padre mío, en el nombre de Jesús, te lo pido, por favor, nuestro Señor, en el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, levántalo de esa cama, Señor, como levantaste, Señor, aquel, que ya tenía, cuatro días de muerto, padre, tú llamaste a su nombre, y lo levantaste, Señor, haz de la misma manera, por favor, con la vida de Amilcar, para que él pueda ver, Señor, que hay poder, en tu nombre, hay poder, en tu palabra, hay poder, en tu sangre, Señor, en el nombre de Jesús, Aleluya, mi hermanita Maribel, Arellanos, corazón, oración, por la niña, de la señora, con la que yo trabajo, ella se llama Elizabeth, Sloan, y tiene, 11 días de nacida, tiene dificultades, en el muscular, amén, mamita, nos estemos orando, también, cuando puso la primera vez, la petición, y vamos a orar ahorita, pues tenemos el nombre, de Elizabeth, Sloan, hermano, se une conmigo, por favor, para que, la fe, la fe, que hay, en esta, en esta hermana, Señor, en Maribel, Arellanos, Padre amado, la fe, de ella, Señor, que le permitan, poner manos, Señor, Padre amado, a esta niña, que tiene 11 días, de nacida, si todavía, no ha salido, del hospital, Padre, pero pedimos, por favor, Señor, que en este momento, Señor, tu mano de misericordia, tu mano de amor, tu mano de poder, Padre amado, venga, a, a ponerse, esos músculos, en su lugar, Señor Jesús, tiene dificultades, musculares, para ti, no es nada imposible, Padre Dios, del cielo, tú, los formantes, en el vientre, no está mal, tú pusiste, Señor, soplo de vida, en esta niña, por favor, amado Dios, en la vida, de Elizabeth, en Sloan, Señor, Padre amado, que suceda un milagro, así como hiciste, con aquella niña, Señor, que pusiste, su cuerpo encima, Señor, y se levantó, Padre amado, en el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, te lo pido, por favor, y hermanita, Aurelia Ramírez, pide oración, por su cuñada, Lina Girón, por sanidad, de su pie, tuvo una caída, ya hace dos meses, y no mira la sanidad, está postrada, en su cama, ella es, una sierva de Dios, oración, por sanidad, y sabiduría, papito amado, pedimos, por nuestra hermana, Lina Girón, por la sanidad, de su pie, oh Dios, del cielo, donde ella está postrada, en esa cama, Señor, porque se cayó, papito amado, mi Dios, como le dices, padre, su palabra, aquel que estaba, postrado, en aquella camilla, Señor Jesús, era inválido, padre amado, tú reafirmaste, sus pies, y él caminó, y tomó su camilla, y siguió caminando, papito lindo, por favor, concedernos, ese milagro, sobre nuestra hermana, Lina Girón, que tú pongas, tu mano sanadora, en ella, en ese momento, Señor, yo lo creo, en el poder, de la oración, cuando tu pueblo, clama, cuando tu pueblo, gime, mi Dios, tú escuchas, desde los cielos, padre santo, pon tu preciosa mano, en esa pierna, en ese pie, señor, padre, que sus, ligamentos, señor, sus, sus huesos, se vuelvan, señor, padre amado, a unir, sopla, sobre esos huesos, señor, en el nombre de Jesús, que esos músculos, vuelvan, señor, a funcionar, en el nombre de Jesús, mi hermanita, Lina Girón, por sanidad, padre amado, y dale sabiduría, señor, mi hermanito, José Cruz, está pidiendo oración, por Juana Cruz, es su tía, ayer la operaron, la operaron, también, tenía pus en los pulmones, pedimos por la recuperación, padre santo, mi Dios, tú haces, esos milagros, señor, por Juana Cruz, señor, padre amado, la tía de tus siervos, desde acá, señor, pedimos, para que tu mano de poder, tu mano de sanidad, tu mano de misericordia, señor, fortalezca pronto, señor, esos pulmones, señor, padre mío, sopla, aliento de vida, sobre ellos, que funcione, y la recuperación, de la tía de tus siervos, señor, sea pronta, padre amado, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, mi hermanita, mi hermanito, Ezequiel Morales, Che, saludos desde Guatemala, Alta Verapaz, pide oración, por Juanita González, quien va a tener a su bebé, el bebé, viene con problemas de salud, pero seguimos confiando en Dios, y oración por los afectados, por inundaciones, amado de Dios, mi hermanito Ezequiel, esa fe que usted tiene, amado, se va a activar esta noche, Juanita González, va a tener su bebé, mi Dios, lo que el médico, los médicos, hayan dicho, padre amado, tú tienes la autoridad, señor, sobre nosotros, y una palabra, que tú pronuncias, desde los cielos, en este momento, señor, ese bebé, va a nacer normal, para gloria, y honra, de tu precioso nombre, señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios que escucha la oración del afligido, tú que escucha la oración de aquel contrito y humillado, corazón contrito y humillado, por favor, señor, porque este bebé nazca, señor, padre amado, bien, que no haya ningún problema de salud en su cuerpecito, señor, en sus órganos, padre amado, que sea un bebé normal, y que el parto salga normal, señor, toda mentira del diablo, despeche la, reprenda la, señor, en su nombre precioso, porque es un hijo tuyo, señor, creación tuya, por favor, mi Dios, sana ese baby, que nazca bien, padre amado, en el nombre de Jesús, bendice ese bebé, papito amado, y hermanita Annie Mazaniegos, gracias por sus bendiciones, amada de Dios, padre amado, bendecimos a mi hermanita Annie, padre amado, que tu presencia esté sobre tu hija, señor, sobre tu sierva, padre amado, que tenga, señor, siempre esa experiencia contigo, señor, sigue enamorándola de ti, tú le concederás los deseos de su corazón, bendice a su amado esposo, mi hermano Paquito Mazaniegos, señor, guárdalo en el hueco de tu mano, padre amado, guarda a sus hijos, señor, en el nombre de Jesús, te pido la bendición, que esté extendida a toda la familia Mazaniegos, padre amado, extiende tu mano de poder, tu mano de misericordia, tu mano de bendición, a la familia Mazaniegos, señor, guárdalos en el hueco de tu mano, gracias amado Dios, porque sabemos que tú nos oyes, mi señor, mi hermanita Vilma Galeano, aleluya, bendecimos su vida, amada de Dios, gloria a Dios, ya salió de la pandemia, gloria a mi Dios, porque ha sido fiel, aleluya, estamos, ya todos estamos bien, esperando de nuevo mis resultados, para poder regresar a trabajar, gracias hermanos, de limpo sus oraciones, aleluya, gracias mi hermanita Vilmita, Dios me la bendiga, amada de Dios, es una mujer de fe, una mujer de oración, Dios los guardó, amada de Dios, va a tener sus resultados pronto, que Dios nos las bendiga, toda la familia, toda la familia Galeano, aleluya, que Dios los guarde, que sean ustedes de ejemplo, de testimonio, lo que Dios hace, cuando el pueblo clama, cuando el pueblo gime, delante de la presencia del Padre, Dios, te amo, gracias por la familia Galeano, tú lo levantaste Señor, y tú guardaste Señor, a mi hermano Pablito Señor, gracias mi Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén mi Dios, aleluya, aleluya, mi hermanita Olguita, mi hermanita Ingrid, aleluya, mi hermanita amada, también hemos estado orando, por su Hijo, mi hija, hemos estado orando, para que ya el Señor, gracias a Dios, ya está recuperándose, pedimos que el Señor, siempre traiga esa paz, sobre el corazón de Él, sobre su vida, mi hermanita Ingrid, que Dios la bendiga, que Dios la guarde, en el hueco de sus manos, que Dios conceda siempre, los deseos de su corazón, amada, que tenga esas experiencias, personales con el Señor, que viva una vida, agradable, y sumisa, nuestro Padre, que esa presencia de Dios, que esté en usted, amada de Dios, se mantenga todos los días de su vida, que su rostro siempre resplandezca, la presencia del Padre, porque la presencia del Padre, estará con usted, la llevará de día y de noche, Él la guardará, Él bendecirá su entrada y su salida, la bendecimos, amada de Dios, aleluya, mi hermanita Vilma Galeano, está pidiendo por su, por su hermana, que está en Guatemala, tiene el azúcar a 400, y tiene fiebre, es la que estuvo a cuidado de su mamita, en los últimos meses de vida, que le dé la medicina apropiada, que a ella, en el nombre de Jesús, amada, amada, pedimos por su, su hermanita, no nos puso el nombre, lo pedimos por ella, amada de Dios, que su azúcar se regule, en este momento, Padre mío, para ti no hay nada imposible, que ese pancreas Señor, empiece a trabajar, si ha dejado de trabajar, amado de Dios, amado Padre, pedimos un milagro, por favor, amado Dios, en la vida, de la hermanita, de mi hermanita Vilma, Padre amado, mi Dios, ella tiene fiebre, en este momento, cuando tú llegaste, Padre amado, y pusiste tus manos, Señor, sobre la suegra de Pedro, esa fiebre desapareció, y tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, Padre amado, tú no has cambiado, pedimos tu visitación, sobre la hermanita de sus siervas, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, por favor, amado Dios, aleluya, donita Carol Valencia, bendiciones, y pido oración, para que Dios, les dé entendimiento, y sabiduría, que le dé entendimiento, y sabiduría, de su palabra, mi hermanita Carol, ha pedido, algo lindo de Dios, no ha pedido riqueza, no ha pedido añadidura, ha pedido sabiduría, y eso es lo que pidió, el sabio Salomón, y el Padre, de misericordia, se lo concedió, lo que ha pedido, al Padre, con humildad, con humildad, con sencillez de corazón, que Dios le otorgue, lo que ha pedido, su corazón, amada de Dios, que Dios le regale, esa sabiduría, que Dios le regale, ese entendimiento, para poder entender, su palabra, hermana, disfrute la palabra, cuando la lea, y verá que Dios, abrirá sus ojos espirituales, para entender, esa palabra bella, y podrá vivir una vida, conforme a la palabra, del Señor, que Dios la bendiga, mi hermanita Carol, ella se llama, Iliana Rosario, amén, mi amada linda, mi hermanita Vilma, dice que Iliana Rosario, es su hermanita, Padre amado, por la hermana, de mi hermana, se llama Iliana Rosario, hemos pedido Señor, que tú vas a hacer, la fiebre de ella, papito lindo, Iliana Rosario, Padre amado, para ti no hay nada imposible, Señor, extiende tu mano, en este momento, Padre amado, visítala, que esa fiebre, sea reducida Señor, y que el páncreas Señor, que produce la insulina Señor, empiece a caminar, a trabajar, Padre amado, en el nombre de Jesús, Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, Silvia Rodríguez, buenas noches, hermano, y le bendice, pido oración, por un error, pido oración, por un error, hermanita Silvita, Dios la bendiga, amada, Silvia Rodríguez, Padre bendito, pedimos Señor, por la petición, que está haciendo, mi hermanita, Silvita, Silvia Rodríguez, que tu Padre amado, llegue hacia, esa petición, Padre amado, por favor, mi Dios, tu ojo y tu oído estarán presos para aquel que clama, aquel que pide, aquel que toca, Señor, Padre amado, se le abrirá, aquel que clama, se le oirá, mi Dios, por favor, que esa oración sea, sea, Padre amado, sea la hermana, Señor Jesús, Padre amado, en el nombre de Jesús, te lo pido, por favor, amado de Dios, gloria al Señor, mi hermanita, José Pactán, saludos, hermanos, bendicimos una vez su vida, varón amado, mi hermanita, Almita también, Alma Cruz, primero la vamos a bendecir a la sierva, está conectada a la amada de Dios, que Dios bendiga su vida, su mamita amada, que Dios la guarde, que guarde su vida, amada de Dios, su entrada y su salida, la bendecimos, amada, mi hermanito José Pactán, saludos, gracias por su saludo, siervo de Dios, que Dios le conceda los deseos de su corazón, amado de Dios, bendice Señor su familia, bendice la salud de tus siervos, mi hermanito José, Padre amado, su salud desde su cabeza a sus pies, Padre Santo, que tu presencia esté en su vida, Señor, todos los días de su vida, gracias Señor, amén, mi hermana Silvia, ahí se está pidiendo por su hermano, por su hermana, y en Guatemala, amén, amada, la que sea la necesidad, Señor Padre amado, de la hermana de ella, que esté en Guatemala, para ti no hay frontera, Señor, para ti no hay límites, Padre amado, porque tú, Señor, conoces, el corazón de mi hermanita Silvia, que está pidiendo por su hermanita, Padre amado, concederle el deseo de su corazón, en este momento, Padre, y que la ventana de los cielos se abra, para bendecir a su hermanita, Señora de Guatemala, Padre amado, que reciba fortaleza, que reciba, Padre amado, los deseos, que están en el deseo del corazón, de tu sierva, concédeselos, por favor, amado de Dios, pues para ti no era imposible, amado, yo lo creo, amado de Dios, alabado sea nuestro Padre, aleluya, mi hermanita María Rubio, dice, le doy gracias a Dios, por tenerlo en nuestra congregación, que Dios lo siga bendiciendo, usted y su familia, gracias amada, por su bendición, mi hermanita María Rubio, que yo la bendiga, amada de Dios, que la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estén con usted, y toda su familia, amada de Dios, que bendiga a sus hijos, bendiga a sus nietos, Señor, Padre amado, que la presencia tuya, esté en sus hogares, Señor, extiende sus alas, Señor, sobre la familia Rubio, Padre amado, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te lo pedimos, mi hermanita Carmen Díaz, amén, amén amada, estamos orando por su Hijo, por mi hermanito Ángel, mi hermanita Carmencita, Padre Santo, el corazón de una madre afijida, Señor, el corazón de una madre, que pide, Señor, por su Hijo, por mi hermanito Ángel Díaz, Señor, no nos vamos a cansar, de pedir por él, Señor, Padre amado, tú conoces, Señor, el corazón de una mamá, cuando doblas rodillas, sus lágrimas, Señor, que ha derramado, por su Hijo, papito amado, concédele a tu hija, Señor, esos deseos de su corazón, y que Ángel, Padre amado, venga a tener experiencias contigo, Señor, a traerle paz a su corazón, Señor, reprende todo espíritu, Señor, que quiera traer hacia él, tristeza, que quiera traer en él, desesperación, Padre amado, todo espíritu, Señor, contrario al tuyo, Señor, todo espíritu de depresión, se va fuera, en el nombre de Jesús, por medio de tu palabra, Señor, por favor, ayuda a mi hermano Ángel, mi Dios, Padre amado, en el nombre de Jesús, Aleluya, mi hermanita Brenda García, mi bar, que Dios la bendiga, amada, en el nombre de Jesús, gracias por su vida, gracias, gracias amada, por sus bendiciones, a mi vida, gracias sierva, también yo bendigo su vida, amada de Dios, que Dios la siga usando, como maestra de los niños, que Dios bendiga a sus papitos, bendiga a su papá, a su mamá, que Dios los guarde, en el hueco de sus manos, que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estén sobre ellos, que las alas de Jehová, del Ángel de Jehová, estén extendidas sobre ellos, guardando su entrada y su salida, yo bendigo a su amado esposo, mi hermano Miguelito, que la gracia de Dios siempre esté con él, y que esa presencia en ustedes, sirviéndole al Padre, con ese gozo que lo hacen, que siempre permanezca, manténgase siempre fieles a él, y él les recompensará, una a una, todo lo que hacen, sirviéndole al Señor, en el nombre de Jesús, gracias Señor, mi hermanita Jocelyn de León, aleluya, para gloria y honra, en nuestro Señor, gracias amada, que Dios le bendiga, mi hermanita Jocelyn, bendiga a su amado esposo, mi hermanito Eduardo, que Dios le guarde, Padre amado, pedimos la bendición, sobre la familia de León, en este momento, Padre Santo, que tu sierva, pueda sentir Señor, que tu mano preciosa, está sobre ella, ministrándola, traiendo esa paz, que sólo tú la puedes dar Señor, esa paz, que sobrepasa, tu entendimiento humano Padre, cúbrela Señor, guárdala en el hueco, de tu mano Señor, guarda a su amado esposo, sus hijas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la provisión tuya, siempre esté en su hogar, que nunca haga falta, la harina ni el aceite Señor, en su casa, y tú bendecirás, a tu sierva, y a tus siervos, señores, sus hijos, sus entradas, sus hijas, y sus entradas, y sus salidas, gracias Señor, por la familia de León, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, por mi hermanita Gaby Villegas, gracias Padre amado, por la vida de mi hermanita Gaby, y de su amado esposo, mi hermano Carlitos, que Dios bendiga a toda la familia, Villegas, Padre Santo, mi Dios, que siempre sean un ejemplo, como familia Señor, que sean siempre llenos, de tu santo espíritu Señor, Padre, que tu palabra Señor, esté siempre en su boca, Padre amado, que tu palabra Señor, siempre traiga, Padre amado, presencia tuya, sea ella Señor, bendícelo, bendícelo, desde el más pequeño, el más adulto, toda la familia, Padre amado, mi hermanita Gaby Señor, sus seres queridos en México, Padre amado, alcanza los uno a uno Señor, todos ellos, Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias Señor, hermanito Pablito Baleano, le bendiga, aleluya, gracias Señor, gracias por la palabra, mi hermanita Ingrid, Dios le bendiga, aleluya, dice mi hermana, me permita, que continuemos orando por ella, el dolor de su estómago, el dolor de su estómago, le está molestando otra vez, y me diga, lo que tengo piedras en mi vesícula, fortaleciéndose, en cada situación, que se me presenta, confío en mi buen doctor, y en las manos en que estoy, gracias hermano, de Alin, amén amada, vamos a orar por esa vesícula, para mi Dios, no hay nada imposible, Él puede pulverizar, esas piedras, con una palabra, que Él diga, y se cumplirá, aquí en la tierra, Padre mío, tú conoces Señor, esta necesidad, que estamos orando, unánime, así como cuando abriste, saqué a cárcel, para Pedro Señor, tú escuchaste, la oración de tus hijos, que clamaban, a una sola voz, Padre Santo, hoy clamamos, por favor, amado Dios, por el estómago, de tu sierva, por esa vesícula Señor, Padre amado, que se desaparezcan, esas piedras Señor, en tus manos Señor, cuando tú pongas, tu preciosa mano, sobre ella Señor, hermana Vilmita, puede poner, su mano, en donde está el dolor, yo lo creo, en el poder, de la sangre, de Cristo Jesús, que hasta el día de hoy, Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, Él le dio vista al ciego, Él le hizo caminar al paralítico, Él le dio vida, aquel que estaba muerto, que lo resucitó, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, Él es el Dios, que abrió el Jordán, Él es el Dios, que abrió el Val Rojo, Él es el Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, Él es nuestro Dios, Él es el mismo Dios poderoso, y esta noche, papito lindo, te pido, por favor, mi Dios, que tú operes Señor, esa vesícula, de tu sierva, Padre amado, derrama sobre ella, tu presencia, que ella pueda sentir, tu presencia, en este momento Señor, visitándola, porque tú has sido fiel Señor, tú has siempre permanecido, fiel Padre amado, te lo pedimos, por favor, mi Dios, Padre, que haya una presencia, un calor, un fuego del Espíritu Santo, Señor, salando a tu sierva, yo lo creo Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, gracias papito lindo, gracias mi Dios, Padre amado, mi hermanita Annie Mazarié, nos pidió por Emily, y la familia de Valerie y Alex, papito amado, tú conoces, esa petición, de tu sierva Señor, ella no se cansa, de pedir por sus hijas, por sus yernos Señor, por Alex, por Valerie, por Emily, Padre amado, extiende tu mano, en este momento, enamóralas, una vez más Señor, tráelas de nuevo Señor, a tu camino, con lazos de amor, papito amado, bendícelas por favor, mi Dios, que tengan esta experiencia, personal contigo Señor, envía un siervo, una sierva, que les hablen de ti Padre, que sea por medio, de un mensaje Señor, que ellas reciban, ese conocimiento, pleno de tu verdad, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre amado, mi hermanita, Marta Trabanillo, oremos por su hijo, que está en Guatemala, es uno de los que se le inundó su casa, amada de Dios, que esta oración, llegue hasta donde está su hijo, para que mi Dios, en su gran misericordia, le supla a su hijo, toda necesidad, Padre Santo, gracias Señor, porque tú has guardado, el hijo de tus siervas Señor, de esa inundación, ahora te pedimos, por la salud de él Padre, guárdalo en el hueco, de tu mano, Padre amado, que pueda tener, agua potable pronto Señor, para poder beber, buena agua Señor, envía Señor, tus siervos, Padre amado, así como lo hiciste, papito lindo, con el día, Padre, proveele a tu hijo, alimento, proveele agua Señor, a tu hijo, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, por favor amado, Padre amado, mi hermanita Aurelia Ramírez, por la familia Aguilar Gabriel, que están con el virus, para que salgan pronto, la enfermedad, mi Dios, tu sierva ha puesto Señor, esta petición, por la familia Aguilar Gabriel, tienen el virus del coronavirus Señor, Padre amado, para que salgan pronto, esta situación Padre Santo, mi Dios, extiende tu mano de poder, por favor amado Dios, fortaleciendo sus pulmones, fortaleciendo sus mentes, sus corazones, quita todos los dolores de cabeza Señor, y que vuelva el gusto, el tacto Señor, de su lengua, probar los alimentos, Señor, que se alimenten, Padre amado, en el nombre de Jesús, levántalos de esa enfermedad, por favor, mi Dios, Aleluya, y hermanita Gaby, Villegas, dice, no tenemos familia aquí, por nombre Villegas, solo Guadarrama, amén, amada, que lloramos por la sierva, que conoció hoy al Señor, Clary, Mazariego, nos va a hacer oración, por su familia, por sus mamis, hermanos, Guatemala, y mi papi, acá en Chicago, Aleluya, vamos a pedir por ello, sierva de Dios, y hermanita Clary, Mazariegos, o Valle, Padre amado, ella está pidiendo, por su mamita, y sus hermanos, en Guatemala, Padre Santo, extiende tu mano, preciosa, en este momento, Señor, cubriéndolos, llenando toda necesidad, Padre amado, que tu presente, Señor, llene la casa, donde están ellos, en este momento, papito amado, guárdalos, por favor, en el hueco de tu mano, visítalos, enamóralos más, para ti, Señor, Padre amado, y que tengan ellos, esas experiencias, personales, contigo, mi Dios, Padre amado, que los deseos del corazón, de Clary, Padre amado, así es su mamita, sus hermanos, Señor, Padre amado, vayan de aumento en aumento, como la luz de la aurora, Señor, esas bendiciones, papito amado, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, también ella pide por su papi, acá en Chicago, Señor, guárdalo, mi Dios, bendícelo, y llénalo de tu paz, llénalo de tu amor, llénalo de tu gracia, Señor, y tu misericordia, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre, María Dolores Martínez, hermana de Loli, Padre amado, la petición de mi hermanita María, Dolores Martínez, que Dios la bendiga en este momento, Padre Santo, mi Dios, concédele, Señor, los deseos de su corazón, en este momento, tú lo conoces, tú conoces, Señor Jesús, su necesidad, tú conoces, papito amado, ella lo que ha tramado, lo que ha pedido, Señor, por favor, Padre mío, que sus oraciones, sean perfumes delante, de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, mi hermanita Sandy, Cedeño, bendiciones hermano Roa, le pide oración, por Arturo, y por su nombre, y por su sobrino, también por la familia Guerrero, también por Melisa, y sus niñas, también por la familia Rosenthal, gracias, también amada, hemos estado orando, por la familia Cedeño, esta mañana, el Señor me permitió, mandarle un mensaje a Melisa, estamos en el espíritu amada, que Dios le bendiga, mi hermanita Sandy, pedimos por su hermanito Arturo, y por la novia, por la sobrina, y por su sobrino, por su mamita, el bebé, por su mamita amada, también pedimos por su mamita, linda, que Dios le bendiga, Padre amado, bendice la familia, Cedeño, Señor, que tu paz, Señor, llene su hogar, que tu presencia, Señor, esté sobre ellos, que te pido por la vida, mi hermanita Sandy, Señor, ella estaba pidiendo, por un trabajo, espero que tú, le hayas abierto puertas, Señor, solo que le proveas otro trabajo, en el nombre de Jesús, Padre, bendice Arturo, Padre amado, bendice la novia de él, mi Dios, que usted conozca, Señor, como Señor y salvador de su vida, como su proveedor, Padre amado, su sobrina, ella ha clamado siempre, por esa niña, Señor, en el nombre de Jesús, y por su sobrina, también, también estamos pidiendo, por la familia Guerrero, Padre Santo, para ti, no hay nada imposible, mi Dios, tu alcance, Señor, de la tercera y cuarta generación, y bendecirás por millares y millares, Padre amado, por mi hermanita Melisa, por sus niñas, Señor, Padre bendito, Rosenthal, Padre amado, mi hermanita Melisa, Señor, por sus niñas, por su matrimonio, y por su esposo, Señor, hemos clamado, papito amado, que tenga ella, Señor, un avivamiento en su corazón, Señor, que empiece a congregarse, también, Padre amado, a buscar tu palabra, en el nombre de Jesús, Aleluya, mi hermanita Piel Punes, Dios la bendiga, amada, gracias por sus bendiciones, que Dios la guarde, amada de Dios, que Dios bendiga a su familia, bendiga a sus nenas, bendiga a su hijo, Padre bendito, en el nombre de Jesús, tú siempre has tenido cuidado, a tu sierva, Señor, te pido que tu presencia, Señor, esté siempre en su corazón, Padre amado, proveele todas sus necesidades, y multiplica, Señor, Padre amado, oh Dios del cielo, su alacena, que no haga falta la harina, ni el aceite, bendice sus finanzas, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pido, Padre Santo, María García, pide por Rogers Park, y nuestras familias, que Dios las proteja, Padre Santo, sabemos que Rogers Park, Padre amado, ha sido muy atacado, Padre bendito, pero pedimos, por favor, que te extiendas tu mano, sus alas estén extendidas, sobre Rogers Park, en donde tenemos nuestra iglesia, Señor, que tú protejas, Señor, las familias, Padre amado, mi hermanita María García, y todas las familias, Padre bendito, que están en esta área, Padre amado, y en todo Chicago, especialmente, te veímos por Rogers Park, Padre amado, y Dios, desintegra a toda pandilla, a toda persona, que anda haciendo maldad, Señor, en esos lugares, desintegra a los padres, en el nombre de Jesús, te pedimos, que sea tu mano, sobre la vida, de mi hermana María García, Padre Santo, mi hermanita Florencia Enrique, Gloria a Dios, bendecimos tu vida, fiel mamada, gracias, gracias, por sus bendiciones, hemos estado hablando, por usted, mi hermanita Florencia, que la paz del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, es cierto que usted, mi hermanita Rosa Ruiz, gracias, amada, por sus bendiciones, para mí, para mi esposa, gracias, amada de Dios, que Dios la bendiga a usted, también, que las bendiciones, que ha pedido a usted, bendiga, sean el doble, para usted, amada de Dios, Padre amado, yo te pido, que tu presencia, esté en la casa de tu sierva, ahí hay varios siervos, conforme al corazón de Jehová, bendice esta casa, Señor, cúbrela, cúbrela, Padre amado, con vallado de ángeles, y que la vida de tus siervos, Señor, que moran en esta casa, Padre amado, sean llenos de tu santo espíritu, que tengan esas experiencias contigo, esos sueños contigo, Padre, bendícelos, guarda su salud, y mostrando por su pierna, amada, por su pierna, que Dios le bendiga, tenemos que ser bastante mejor, que hayas sanado, en el nombre de Jesús, que Dios le bendiga, amada, aleluya, aleluya, gracias, amada, por su presencia presencia, ve la palabra, que Dios nos ha dado, gracias por la bendición, para mi esposa, para mi casa, gracias, amada, de la misma manera, pedimos para usted, Tony López, aleluya, mi hermanito Tony, Dios le bendiga, siervo de Dios, que la presencia del Padre, esté en este momento, en usted, que llene su corazón, de la presencia de Dios, que el Padre, lo visite en este momento, le abra su entendimiento, para que la palabra, que ha sido predicada, que usted ha escuchado, que usted ha escudriñado, venga, a ser un reflejo, en su vida, que la paz, la paz del Padre, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, reine en su corazón, amado de Dios, que sea lleno, de la presencia, de nuestro Padre, y que el Señor del Cielo, lo bendiga, amado de Dios, aleluya, amén, está en las manos del Señor, amén, amada, gloria a Dios, mi hermanita Esmeralda Esquivel, gracias por todo lo que has hecho, y harás, gracias por tu tiempo, por cada uno de los que traen la palabra, gracias, mi hermanita Esmeralda, Dios le bendiga, que Dios la siga bendiciendo, mi hermanita Cristina Ramírez, gracias, amada, por su vida, que Dios la, gracias por sus bendiciones, que Dios la siga bendiciendo, que la paz, que sobrepasa entendimiento humano, esté en la vida de mi hermanita Cristina, sobre sus hijos, que Dios la guarde, que Dios la bendiga, y le provee, amada de Dios, que la presencia del Padre, esté siempre en su hogar, que usted sea una sierva, conforme al corazón de Dios, que sus oraciones, sean perfumes, delante del Padre, mi hermanita Cristina, la bendigo, que Dios esté con usted, todos los días de su vida, en su entrada y su salida, en su levantar y su acostar, que Dios le bendiga, amada, y damos gracias al Padre, porque nos dio oportunidad, de poder orar, por todas las peticiones, aleluya, que estas peticiones, hermano, Dios nos conceda, el deseo de nuestro corazón, y sigamos clamando, no se canse de clamar, no se canse de pedir, que un día, veremos, al Padre misericordia, y dirá, a qué oración, mira dónde está, porque dice, que las oraciones de los santos, son como incienso, delante del Padre, Padre amado, te doy gracias, esta noche, mi Dios, que cada petición, que logramos orar, Señor, tú llenes, Señor Padre amado, los corazones de tu pueblo, concédele los deseos, de sus corazones, amado Dios, tu palabra nos dice, Señor, si clamas a mí, y yo te responderé, y yo te mostraré, cosas, que ojo no ha visto, oído, escuchado, ni han llegado, a corazón de hombre, en la que nos espera, a nosotros, amado Dios, de Dios, amado de Dios, la bendecimos, recuerde, que la paz, que sobrepasa el entendimiento humano, está en su casa, Cristo viene, amén, la iglesia, y el espíritu dicen, ven Señor Jesús, amén, tenga buena noche, que Dios le bendiga, y nos vemos pronto, amado, gloria a Dios, y espere conectar, conectes el día de mañana, conectes el día viernes, a instrucciones, de parte de nuestros pastores, el día viernes, por favor, no dejes de congregarte, gracias, y el día sábado, hermano Víctor, mandando un mensaje, muy importante, cuando tenga la señal, en su, en su teléfono, por favor, ponga atención, visítelo también, amén, y amén, y el pueblo de Dios dice, amén, feliz noche, lluvia, bendito,